Bienvenidos a un nuevo video del etimólogo, este canal dedicado al apoyo académico de etimologías y lengua española. Hoy nos toca lengua española. Vamos a trabajar el tema de los textos expositivos. Vamos a ver primero sus características, su definición y algunas cosillas que llegan a contener. Después vemos cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de estos tipos de textos expositivos como lo vimos con los textos narrativos. Para no perder más tiempo sobre qué es un texto expositivo, pues vamos allá. Recuerda que un texto expositivo es algo donde tú expones. ¿Y qué haces cuando expones? Explicas un tema. Te vas a ayudar de muchos elementos como imágenes, gráficas, audios, para que la persona que te lea o te escuche, pues lo entienda a algo más comprensible. Como lo que estoy haciendo en este momento, te estoy exponiendo. Entonces, una exposición debe ser lo más clara, sencilla y completa de manera objetiva para que la persona lo comprenda. Ajá. Vamos a conocer sus características. Mira, tenemos que un texto expositivo, vamos a ver sus... La definición. La definición, vemos aquí la que exposición es clara, precisa y rigurosa. Es decir, tal cual. No, no hay que inventar de más, tiene que ser seria. No, no se puede exponer una cosa y hacerlo, un tema serio y hacerlo chusco, ¿no? Su principal intención es informar sobre un tema, sobre un tema importante y relevante para la sociedad. Los textos expositivos se leen o escriben para obtener o brindar información sobre algún tema y realizar una investigación o estudiar. Eso es lo más importante, que se llevan a cabo para realizar una investigación o estudiar. Para eso sirven los textos expositivos, pero los textos expositivos que vemos es más que nada para la investigación. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Recuerda, todos los textos deben tener su inicio, desarrollo y conclusión. La introducción. Esta es muy fácil. Se va a presentar el tema, su importancia, los activos del texto y las ideas principales. El desarrollo. Aquí el desarrollo se van a generar, a desarrollar las ideas principales. Donde va a estar acompañada con información secundaria y complementaria y vinculada con el tema central. Aquí en el desarrollo vamos a encontrar argumentación, comparación, narraciones, descripciones, imágenes, marcas gráficas. Que van a ayudar a que el tema sea más comprensible y comprendible para la persona que lo está leyendo. Luego tenemos la conclusión. Este es el remate de la última parte. Donde si es un tema de importancia para la sociedad. Veremos las opiniones del autor sobre su investigación. Y también nos va a invitar a la reflexión. Después de este desarrollo, de este inicio, desarrollo y conclusión. Vamos a ver que también vamos a encontrar algunos elementos propios de los textos expositivos. Que ayudan también a guiar la lectura, hacerlo comprensible. El texto por... O sea, ahí aparecen cosas que a lo mejor el lector no puede llegar a entender. Vamos a tener el índice. Este es el claro ejemplo de un índice. Se llama índice porque indica el tema y dónde se encuentra. Y vemos que el índice está contenido por el título, por temas, por subtítulos y por subtemas. Así lo vemos. Vemos aquí que nuestro... Este índice tiene el contenido, que está dividido por capítulos, el título del capítulo, el subtítulo del capítulo y los subtemas. Ajá. Y también nos va a indicar la página en la que se encuentra. Luego, además del índice, vamos a encontrar notas a pie de página. ¿Qué es una nota a pie de página? Una nota a pie de página, como lo vemos aquí en el ejemplo, va abajo de la página, fuera del texto. Y muchas veces de estas sirven para ejemplificar un tema o dar explicación de algo. Aquí vemos que nos pone... Bueno, aquí está explicando algo. Esto está en latín, pero está explicando algo. Luego tenemos... Y aquí nos vuelve a explicar sobre de qué está hablando esto. Quiz que he hecho dales eros, non voluptá ex. Aquí nos está explicando de qué se tratan estas dos cosas. Luego tenemos... El pie de imagen. El pie de imagen es algo que va... Es un pequeño texto que va abajo del... De la imagen. Y aquí lo vemos. El secretario general del PSOE se ríe de algo. Exacto. El pie de imagen nos está explicando de quién se trata y qué es lo que está haciendo. A veces también llega a poner de quién, de quién es la foto. La bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Son todos los libros, revistas, periódicos que se hayan consultado para la realización del texto. Y vemos que va en formato APA. Va por orden alfabético. El orden alfabético empieza con el apellido paterno del autor. Fecha en la que se publicó. El título, subtítulo y la editorial. Así es el formato APA. Título, apellido del autor. Nombre. Bueno, aquí vemos otras personas que participan. Año en que se publicó. Subtítulo. El título que va entre cursivas. La editorial. Y las editorias que lo hicieron. Ajá. Este es muy importante. Así es como se hace el formato APA. Y recuerda, la bibliografía son todas las referencias, todos los libros consultados para realizar la investigación. Luego tenemos las marcas gráficas. ¿Qué es una marca gráfica? Son simplemente aquello que sirven para guiar y facilitar la lectura. Tenemos las negritas que van para los títulos y subtítulos para denotar los que son los títulos y subtítulos. Las cursivas que a lo mejor son para alguna palabra que está en otro idioma o se está utilizando de manera irónica. Tenemos los subrayados. Los subrayados como lo vemos aquí también sirven para hacer notar que esa palabra es importante. Los colores. A veces los colores los podemos utilizar para igual los títulos, subtítulos y también para marcar una palabra que es importante. Las viñetas. Las viñetas son como esto. Nada más que con otro formato. Son así como a veces son puntos, son asteriscos. Números romanos que también aquí en vez de poner los incisos podremos número romano 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número romano. Y por último tenemos los incisos que sirven para hacer listas. A partir de aquí de viñetas, números romanos e incisos son para hacer listas, aunque también el número romano lo podemos ver para indicar el número del capítulo. Estas son las marcas gráficas. También hay otras características más importantes, es que los textos expositivos se caracterizan por emplear en el lenguaje denotativo. Recuerda que el lenguaje denotativo es el lenguaje literal. Porque hay otro lenguaje que se llama connotativo, que es el lenguaje metafórico. Pero no, como es una exposición, tienes que utilizar las palabras con su significado real. Si dices, ese es un perro, el perro se refiere al animal. Ese es un tigre, es un felino grande. Y vamos a ver que también vamos a encontrar dentro de los textos expositivos, tecnicismos. ¿Qué son tecnicismos? Son aquellas palabras propias de una área de conocimiento. Por ejemplo, en derecho, que es una legislación, que es una jurisprudencia, frases en latín. O como en medicina, podemos encontrar como hipocardio, metacardio, diabetes, neología. Neologismos, los neologismos son palabras nuevas creadas y así aportan bien a alguna área de estudio. Y también vamos a encontrar marcas discursivas y prototipos textuales. ¿Qué es una marca discursiva? Son enunciados que van a ayudar al desarrollo de la información. Es un discurso, emplean un discurso según las intenciones comunicativas y el tipo textual. Por ejemplo, los textos expositivos exponen la información mediante el uso de la tercera persona gramatical. Ejemplo, el científico descubrió la cura del cáncer. Aquí vemos que esa es una marca discursiva. La mayoría de los textos expositivos van a utilizar la tercera persona para que no se vea tan involucrada la opinión de la persona que realiza la exposición o el texto expositivo. Luego tenemos los prototipos textuales. Son modos de construir el discurso y vinculados con funciones textuales como son la narración, la explicación, la descripción, la argumentación y el diálogo. Esto es narrar, pues contar cómo se han realizado las cosas, explicar conceptos difíciles, describir cómo se ha realizado y describir algún aspecto importante, dando las características de algo. La argumentación a través de comparar ideas, confrontación de ideas y el diálogo. Bueno, el diálogo lo veremos después en un tipo de texto o una manera de exposición que no es un texto, sino más bien es un evento social. Eso lo veremos después. Y eso es todo. Vamos a conocer, vamos a ver un ejemplo de prototipo textual. Ajá, mira, vamos a encontrar este y te lo voy a explicar cómo es. Mira, vamos a ver este ejemplo de prototipo textual. Este es de una revista que se llama ¿Cómo ves? de la UNAM, que es una revista de igualación de la ciencia y vemos cómo empieza con negritas. Vemos el uso de las negritas, los colores para indicar que es el título. Vemos una imagen, vemos el pie de imagen que aquí nos dice quién es la persona que hizo la ilustración. Vemos cómo hay una marca discursiva. El 31 de octubre tiene lugar a Estados Unidos. Aquí vemos que utiliza la tercera persona. Vemos un pequeño subtítulo y otra vez el uso de la persona. Dentro de estos textos vamos a encontrar la narración, la descripción, la argumentación. Aquí vemos, a lo mejor aquí donde se parece que hubiese un fantasma, puede ser que encontremos todos estos, todos estas marcas disruptivas y todos estos prototipos discursivos también, ¿no? Todos estos prototipos textuales, aquí vemos comillas, todo eso, todo eso lo vamos a ver aquí. Y vemos cómo siempre, siempre es escrita en tercera persona. Aquí vemos algunas referencias, ¿no? Aquí vemos las personas que lo escribieron, los nombres de las personas y vemos referencia a otra cosa, ¿no? Aquí está con otro, con otro que se llama formato MLB, que empieza con apellido y al final va al año, tiene en otro orden, pero ahora se utiliza mucho el formato APA para la investigación. Bueno, pues es un claro ejemplo de un texto expositivo, es un artículo de divulgación. Los artículos de divulgación son los claros ejemplos de textos expositivos. Después ya veremos con más calma las características del artículo de divulgación. Pero eso es todo, nos vemos en el próximo video y nada más, pues si te gustó el video, te ayudan en algo, pues comparte, comenta y suscríbete, porque aquí, aquí está el conocimiento gratis. ¡Nos vemos! ¡Adiós!